Aún recuerdo esta promesa, que un día estemos nosotros De mi mente no va a salir, todavía tengo esta foto Aún no sale de mi cabeza, mami que malo le siempre paga Siempre hay uno que dice, y el otro que dice nada La bebé está preguntándome que si la voy a amar, mami que no sé amar Pero tranquila bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar La bebé está preguntándome que si la voy a amar, pero que no sé amar Pero tranquila bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar Dale prepárate, el pelo alízate, que hoy te salga a buscar Dale endiózate, la peli robate, que hoy te toca brillar Dime más, si me llamas tú, dímelo ya, vamos pa' el enjoy Imagínate llegar un otro hoy, y que te vea lucirte hoy Bebámonos un whisky a la roca, tú y yo por Europa Bailando una reggaeton, ojalá esta es mi canción, pa' que te ponga loca Bebámonos un whisky a la roca, dando un bollo por la Europa Bailando una reggaeton, ojalá esta es mi canción, pa' que te ponga loca La bebé está preguntándome que si la voy a amar, mami que no sé amar Pero tranquila bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar La bebé está preguntándome que si la voy a amar, pero que no sé amar Pero tranquila bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar Que de Clay, dime donde estás tú Emocional o mami ¿Qué vamos a hacer hoy? Rrr La bebé está preguntándome que si la voy a amar, no sé yo por Europa Bailando una reggaeton, ojalá esta es mi canción, pa' que te ponga loca La bebé está preguntándome que si la voy a amar Mami que no sé amar Pero tranquila bebé, si tú querés La se mueve al mar